La pedanía de la Bazana será este sábado protagonista de la Navidad en el entorno cercano a Jerez de los Caballeros, con la recreación un año más de su tradicional Belén Viviente, organizado por la Asociación Cultural El Labrador y con la colaboración de Ayuntamiento, Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Cruz Roja, Protección Civil, OGE, Turjerez, Policía Local y Guardia Civil, el Belén Viviente de la Bazana cumple este año su decimosétima edición gracias a la gran implicación de los vecinos y vecinas de esta población que desde sus comienzos ponen todo su empeño en recrear las distintas escenas y oficios tradicionales en torno al nacimiento de Jesús. Muchas ganas, hay un grupo humano que está ahí implicado en todo lo que va haciendo falta y bueno aunque ya hay muchas cosas que se tienen como hemos dicho fijas allí que no permanente que no hay que moverlas pero siempre se tiene la ilusión ese dinamismo que hay que tener del montaje las cosas que van fallando como he dicho por personas que no pueden estar por motivos familiares o por cualquier cosa entonces pero sobre todo con mucha ilusión con mucha ilusión y nos hace un poco en nuestra señal de identidad en la armonía la convivencia que conlleva en los días previos los nervios el saber que tienes que recibir a un montón de personas y tienes que estar preparado para ello y bueno que año tras año pues somos capaces de hacerlo volviendo un poco la vista atrás y empiezas a ver qué personas empezaron en los primeros años y quiénes están y la gran mayoría siguen por eso digo que que señal de que se ha impregnado en nosotros de que forma parte un poco de nuestra forma de ser y que lo hacemos con ilusión porque si no algunos llegan y se van porque no las ilusión pero a los que a los que de verdad le atrae siguen ahí manteniéndose hombre yo creo que el Belén de la Bazana es totalmente diferente a todos los Belénes que se ven por ahí por la por la forma de ese de cómo se hace en un espacio abierto la recreación que hay que hay una recreación donde todos están haciendo algo es una es un pueblo se se cierra en ese vallao una ilusión y yo creo que para cualquier vecino que venga o cualquier ciudadano que nos visite pues se trasladan el tiempo trasladan el tiempo por la manera de oficio y cómo se hace se hace todo como si fuese en el momento real de nuevo las calles y plazas de esta pedanía servirán de escenario natural de esta representación que invita a los visitantes a un viaje al pasado a través de oficios y tradiciones de antaño exactamente hay cosas que se habían perdido ya en desuso totalmente se han recuperado y ha servido un poco para para entender a las nuevas generaciones lo que lo que era ante la vida rural de los pueblos pero no de hace muchos años o sea son objetos que han pasado mucho al olvido pero que no son de muchos años y ahí pueden volver a valorarlo y a conocerlo que es muy importante muchas veces esa educación a los niños saber dónde donde venimos entonces esa otra otra labor otra faceta que tenemos muy importante y que los propios propietarios de cada cosa leemos la valoramos mucho más entonces otra otro punto más otro punto más en el belén de que tantas cosas positivas hace y esa es una de ellas la cita será a las seis de la tarde y se inicia con el desfile de todos los personajes que de manera organizada se van incorporando a las distintas escenas del citado belén si yo lo aconsejo hombre que vayan más bien temprano que no tarden porque bueno por la cantidad de personas que llegan ese día a la bazana pues que vayan más bien temprano y que y que sepan que tienen que aguantar un poco la cola pero esa cola es por por el motivo de que vienen muchas personas y se esperan alrededor de tres mil quinientas cuatro mil personas que nos visiten durante tres horas y luego puedan también pues como broche final esas migas y chocolate como hemos comentado y el recibimiento del pueblo de la bazana en sí pues yo creo que merece la pena venir a este a este magnífico belén